Mis canarios están cantando mucho. Hacen día muy bueno y puede que ahora salga a pasear con una chica y con su perrillo, aunque hay alguna nube. Bueno, yo voy a salir y voy a demostrar ahora que estoy conectado con mis canarios. Algunos de vosotros o muchos podrían pensar que es fortuito lo que pasa, pero vamos a ver. Ya me habéis visto, ¿verdad? ¿Estamos conectados telepáticamente? A ver quién va a ser el primero que va a empezar a restarme en el texto incoherente que sale de mi boca diferente. Ay, qué tos. No fume tanto Raúl. Va pea. Ay, Ganesa, que se arranca. Ay, Antifaz que va por ahí, haciéndole la corte a su mamá. Querrá Antifaz estar con su mamá. La mamá le dice no quiero. La mamá se llama Malva y ha dejado de piar. Antes piaba. Está emplumada, está huecada. Algo la pasa mucho hombre. Y por aquí mucho rabo. La fiesta de la salchicha. Ay, cuánto yo quiero, canaditos. Ay, pinto, pinto, borbolito. Ay, que me salen solas lágrimas naturalmente. Ya solo me siento en la cima. Levito cada vez que pienso que me siento a solas contento. Ay, qué bien me encanta Ganesa. Ay, Ganesa ha nacido en casa. Es el hijo de Siba y de Sati. Siba se escapó. Cuando vinieron los niños a dar golpes a mi habitación. Yo bajé las persianas, bajé la música, acabé el ordenador. Dije no quiero saber nada, me hago y tonto. Siguieron insistiendo. Y todo pasó. Lo demás ya lo sabe. Subí la persiana, saqué la de cabo, me puse a cantar. Y Ganesa se escapó. Ganesa se quedó y Siba se escapó. Y Sati se murió. Porque tuvo un accidente en el cual yo pensaba que se había escapado y se quedó atascada en las botellas para reciclar. Esa chica vacío, me dijo. Deja abiertas las ventanas. ¿Cómo las voy a dejar? Es invierno. Está nevando fuera. Deja abiertas las ventanas. Ella volverá. Qué locura, dije yo, pero lo hice. Me dijo. Cierra la puerta de la cocina. Deja abierta esta ventana. Abre la ventana de la cocina. Y ese fue mi error. Entró la corriente de aire. Malva estaba entre las botellas que están cerca de la ventana de la cocina. Y Malva cogió frío, se refrió, se emplumó. Algunos canarios se mueren. Para muchos son cifras pollos en una granja. Mis canarios que cantan en casa hoy son tres corazones. Con mi corazón somos cuatro. Pa' tu culo, mis zapatos, pelagato. A mis canarios me están enseñando a cantar y a vivir en la inmensidad de la realidad. Bien hubiera estado la tempestad del desbroce de la madera cuando le hagas tu piel en mi mismo roce. Hay cuantos sugiero, canaditos, pintos, pintos, gorboditos. Os hago un palo que parece una rama. No está exactamente fijado. Sino que tiene algo de flexibilidad. Como una rama de verdad. Os pongo los papeles en el suelo pa' que la dueña no se queje. Muy a menudo limpio pa' que no haya ácaros y piojillos. Ay, qué bien me cantáis. Ay, qué bien estoy. Ay, qué bien me sentáis por la mañana. Cuando me tomo el café y me levanto a desgana y vuestro canto me dice que para nada sirve que yo sienta más quebranto. Pero qué bien me queda esta vida nueva. Salí al sol, Raúl. Me digo yo salgamos a pasear. A capela te lo digo, a capela te lo cuento. Cántame, canarito, házme los acordes. Pulsa en la misma nota y luego hágale algún alarde, algún horboteo. Gracias. Gracias. Gracias por ser amarillos como el sol. Gracias por ser tres y haberos quedado cuando erais cinco y dos se marcharon. Gracias por ser tres los que os quedaste. Gracias a dos de vosotros que habéis nacido en esta casa y os he criado. Y aunque a Malva no la he criado, la conozco desde que era una cría. Y la vi en esa jaula con todas las hembritas revoloteando. Y piaba, y piaba. Y dije yo, ¿quién es esta loca si las hembras no pían? Y piaba, y piaba, y estaba muy delgadita. Parecía un colibrí. Malva, así, estoy hablando de ti, la hembrita. Y te conozco. Y tú, Vanessa, ¿para qué vamos a hablar? Conociste al Gran Siva, que también tenía anilla porque era un campeón de cría. Para mí tú eres el campeón. Y tu antifaz, pues que te podría decir, ya lo he contado un montón de veces. Aquel día que iba a cambiar el nido porque los tres teníais todo lleno de cagarruta. Cambié el nido nuevo, puse el otro, alguien llamó, abrí la puerta, salieron y te escapaste. Y ahora que lo pienso, era como una especie de brote psicótico alucinatorio en el que un canario desplumado con días se había escapado. Y levantando apenas los cuatro o cinco palmos del suelo, iba dando tumbos, intentando volar. Antifaz, si yo te rescaté, que me la he devuelto, eso sí es verdad, que te has quedado. Porque te quedaste. Cuando estaba la ventana abierta que se me olvidó ese día. Y se fueron la parejita, tus hermanos. El número uno y el número dos. Y te quedaste. Y Malva y Ganesa también se quedaron. Los tres, sois unos campeones. ¿Queréis volar un rato para despedir el vídeo? ¿Queréis decir algo de cerca que se os oye mejor? ¿El qué? ¿Que ya terminamos? ¿Que no hay coletilla final? Ah, que la cámara os asusta. Porque sabéis que os graba de muy cerca. Y os pueden clonar. Si pueden hacer réplicas de vosotros. Para luego venir y darme el cambiazo. Vale, gracias. Pues os grabo de lejos. Así salís pisarán. Bueno, que os quieran mucho, de verdad. Y también a todos los del canal. Si... La vida tiene que ser fácil. Si no es porque algo estamos haciendo mal. Yo a veces me planteo si tiene sentido. Si tiene sentido... Cambiar. Cambiar y trascender. Tirar lo viejo. Olvidarse de ello. Dar el gran paso. Está todo lleno de plumas. Esto podría estar limpio, macho. Que tiene visita. Ya no te da tiempo. Bueno, poco a poco, Raúl. Ten en cuenta que tienes una cierta dificultad. Que tú no ves la realidad como la ven todos. Que para ti la realidad está como un poco velada. Que no todo es tan real. A ver si salgo a grabar más vídeos a la calle. Porque me estoy cansando siempre de sacar la misma casa. Pero aquí me siento más cómodo. Porque nadie juzga. Porque no hay sano juicio. Porque cualquier juicio es insalubre. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y espero que nos sigamos viendo. Un abrazo muy grande.